Venga, ya está, gracias señora, eh. Venga. Canal TV. Ah, ahí, tenés. Van a grabar. Van a grabar, van a grabar. Un poco, un poco, un poco. ¿Listo? Sí. Ya, eh, vamos a empezar, eh. Va, grabando. Estamos en uno de los puntos de encuentro de la comunidad indígena. Más de 400 comunidades de nativos caminan hacia la capital, hacia Quito. Nos dicen los indígenas que en estos momentos ya unas 200.000 personas entran por esta autofista en la zona sur que quieren ir hacia la capital para protestar contra las medidas aprobadas recientemente por el gobierno. Y este es uno de los puntos claves porque acaban de superar uno de sus principales obstáculos. Antes, hace una hora estaba aproximadamente aquí el ejército y ahora han levantado el muro de protección de los niños y con trajes indígenas y les han dejado pasar. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.